Entonces la otra tendencia, Alejandro Fernández W. ¿Tú sabes qué es lo peor de eso, licenciado? Que la ley es autónoma y orgánica. Entonces le sale el aumento. Comparativamente no se está violando la ley, pero sí está violando la confianza del presidente. Porque usted me dice a mí que usted no puede vivir con 999.999 y usted aumenta casi 147 mil pesos. Usted es un deslejado. Usted violó la confianza del señor presidente. Ah, que a mí me dijo una gente, me llamó, no, ¿por qué ganaba más en el sector privado? Pues quédese en el sector privado. Claro, no vaya a tomar una decisión pública. Usted se queda en el sector privado y se va y hace lo que usted quiera en el sector privado. Que se pueda aumentar su sueldo cuantas veces quiera. Alguien justifica que eso es para que no exista corrupción. Oiga, ¿qué es corrupto? Es corrupto de nacimiento. Olvídese de eso. No hay que ponerle un sueldo tan elevado para poder mantener esa posición. Tú ve eso. Entonces, a usted la ley lo compete de aumentarse esa cantidad. Está bien. Pero usted cree que es el deber, es legítimo hacer eso. Donde durante dos años, dos años, sí, vamos, sí, cumplimos. Sí, dos años. La pandemia tiene más de dos años. Bueno, vamos a calcularlo entonces en base al gobierno. Dos años. Entonces, durante dos años a nosotros no han préstamo. Ahora sube el aumento de la tasa, de la tasa de los bancos. Energía cara, comida cara, combustible caro, deficiencia en el agua, en la energía. Redondea, redondea. El costo de la vida sumamente elevado. Todo, todo. Entonces, ¿usted cree que es posible que usted tenga la potestad de aumentar ese 147 mil pesos? En un país pobre, donde usted va al supermercado, usted va al supermercado, la cajera que lo está atendiendo en el supermercado gana 16 mil pesos o 17 mil pesos. ¿Usted cree que eso es posible? La conciencia de usted. Pero muchas veces. El empacador que está en el supermercado, que no tiene con qué comer, que a veces son por... No, trabaja por la propina. Por la propina. El parqueador. Trabaja por la propina. El guardián que está cuidando su carro cuando usted sale del supermercado. Le pagan 7 mil pesos. 7 y 14 mil pesos para usted aumentarse. Señores, vean, en Suiza y en Canadá, lo que gana un funcionario, le da potestad a un obrero, después de sentarse en el mismo restaurante. Aquí usted no lo puede hacer eso. Usted no puede ir a un restaurante de lujo aquí, porque los sueldos de aquí son miseria. Entonces, Suiza, Canadá, Estados Unidos igual. Son países desarrollados. Los obreros, los obreros también, tienen sueldo de obrero. Pero si usted tiene el deseo de comprarse un pantalón X, vamos a decir una marca, qué sé yo, un liballo, usted puede comprarlo con el sueldo que gana. Aquí una gente ganándolo el sueldo promedio, no puede comprarlo. ¿Y cómo? ¿Eh? ¿Y cómo? Entonces, son unos indolentes, doblemorar. Usted debió de quedarse en el sector privado y no hacer eso y violar la confianza del presidente. Presidente, destituyalo también. Usted debe destituirlo. Pero mira, antes de terminar con ese comentario, que tú estás hablando, tú tienes también que establecer que ese sueldo, ese aumento de sueldo, lo hicieron de una manera incógnita. Incógnita hasta por detrás del presidente. Sí, callado. Porque ellos tienen una comisión. Ellos tienen una comisión. Para ellos, aumentar su sueldo. Ellos hacen una reunión con la comisión que tienen. Una secretaria de 200 mil y pico, casi a más que el presidente. Una secretaria no puede ganar, no puede ganar más que un ministro. Me gustaría saber si la secretaria que él tiene en el sector privado gana esa cantidad. Menos de 30 mil pesos. No son unos abusadores. El presidente, destituyalo, incluyendo la secretaria también. Eso no son líderes, el presidente. Esos son. Ustedes saben que lo que le están dañando a su obra de gobierno. Personas como esa. Porque eso ha caído muy mal en la sociedad. Yo le estoy diciendo, mide el territorio. Mide el territorio para que usted escuche la gente. Que el presidente no tiene, no tiene un equipo. Un equipo que tenga planificación para darle resultado a los problemas que tiene el pueblo dominicano. Porque estos funcionarios, vinieron. Ellos saben que son cuatro años. Para mí que ellos tienen la percepción que son cuatro años. Porque yo entiendo que cuando tú vas a ser gobierno, la percepción tuya es durar un equitiempo para hacer las cosas bien. Completar la obra. Completar la obra, el Estado. Dos periodos. Beneficio. Pero yo para mí, para mí, que los funcionarios del gobierno tienen presente que ellos son personas de cuatro años. Se le olvidó la palabra del presidente, servidores públicos. No de más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, con su carita muy limpia, él viene, no está violando la ley, porque la ley así, la ley orgánica, la ley lo protege. Él dice, bueno, yo me voy a subir el suerdo. ¿Y entonces hasta cuánto? Porque la ley le permite subirse el suerdo. Lo que yo no entiendo es que hay disposiciones, hay disposiciones por el presidente de que, de ahorrar, de ahorrar. Entonces, no ahorran por un lado y no lo quitan por el otro. Ajá. Ajá.